Vemos que el hecho prominente del Nazareo era que no podía comer nada de la viña, ni la semilla de la uva, ni la piel de la uva, ni la uva misma. No debía beber vino que proviniera de las uvas, ni ningún tipo de vida fuerte. También dice que no debía tocar ningún cuerpo muerto, y esto fue una información muy importante en nuestro estudio acerca de Sansón. Leemos en jueces 37 que la madre de Sansón no debía beber vino ni cidra, ni comer nada inmundo, porque Sansón tenía que ser Nazareo desde el vientre. Y díjome, hay que que tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni cidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será Nazareo a Dios hasta el día de su muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!